Cámaras de videovigilancia captan el momento y delatan al presunto responsable de asesinato en Colonia El Esfuerzo 2 de la Zona 12 de la Ciudad Imperial de Comanta de la Paz. El sujeto fue identificado como Adán Onelio Chen Yat, de 31 años de edad. Este fue capturado por agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. La víctima fue identificada como Sarbelio Hernández Jat, de 43 años de edad. Este falleció por los golpes que recibió en la cabeza con una piedra. El suceso se registró en Colonia Petet. El delincuente fue trasladado al Juzgado de Paz Local y luego conducido al Centro Preventivo para Hombres de la Ciudad Imperial de Cobán, en donde tendrá que permanecer hasta que solvente su situación legal.